Hola, yo soy su amigo Esteban Govea y este es su canal Grifo Editorial. En esta ocasión vamos a hablar de la novela de Theodore Sturgeon, Más que Humano. Sin más preámbulo, comenzamos. Publicada en 1953, la novela de Theodore Sturgeon, Más que Humano, es un verdadero clásico de la ciencia ficción norteamericana. A diferencia de sus contemporáneos de la época dorada de la ciencia ficción, como Isaac Asimov y Robert Heinlein, más preocupados por los aspectos técnicos y la precisión científica de la ciencia ficción que por su aspecto literario, Theodore Sturgeon y su amigo Kurt Vonnegut tenían preocupaciones de índole más psicológica, sociológica y humanista, lo que los acerca más a Ray Bradbury que a la línea de la ciencia ficción dura, y en este sentido son precursores del movimiento New Wave. Más que Humano consiste en tres noveletas que, lo mismo que el organismo Gestalt del que habla la novela, mantienen una suerte de unidad temática, pero son además partes constituyentes de una historia completa. En rasgos generales se trata de una novela sobre el siguiente paso de la evolución humana. En esta iteración de lo que se ha vuelto un tropo familiar, tenemos individuos nacidos con poderes iónicos, aunque a veces en cierto modo discapacitados. Por ejemplo, las mellizas negras son mudas, Lone es idiota entre comillas, y el bebé no puede comunicarse ni puede crecer. Estos individuos además conforman un solo ente denominado Homo Gestalt. Este Homo Gestalt está compuesto en un primer momento por Lone, un telepata que puede leer y manipular la mente, Janie, una chica telequinética y también telepata, las mellizas negras, Bonnie y Beanie, que se pueden teletransportar, así como el bebé, que presenta un aspecto enfermizo y es descrito como una calculadora humana capaz de resolver cualquier problema, aunque le tienes que explicar cuáles son los elementos que quieres que tome en cuenta. La primera noveleta, El idiota fabuloso, cuenta la historia de Lone, un idiota entre comillas, incapaz del lenguaje ni pensamientos humanos que, luego de vivir por años al margen de la civilización, tiene un encuentro sexual con una chica, es golpeado por el padre de esta y termina al cuidado del matrimonio Proth. Tras un tiempo con ellos, El idiota adquiere el nombre de Lone, que significa solo en inglés, y una limitada capacidad para el lenguaje, así como el oficio de campesino que toma directamente del señor Proth, utilizando sus capacidades telepáticas. Por otro lado, se nos presenta a Janie y a las mellizas Bonnie y Beanie. Janie es una niña de 4 años que puede leer la mente y mover cosas con ella. Su madre la maltrata y la encierra, y su padre está ausente. Esto la lleva a encontrarse con las mellizas, que al parecer viven en un orfanato. Janie empieza molestándolas, moviendo la ropa de ellas, escondiéndola con su mente, pero luego descubre las habilidades de teletransportación que tienen las mellizas. Así que las invita a su casa y se vuelven amigas. Cuando llega la madre de Janie con su nuevo amante, ambos se horrorizan de que haya un par de niñas negras y las niñas terminan huyendo. Hay que recordar que esta novela es de los años 50, entonces retrata los prejuicios de la época, prejuicios que lamentablemente siguen vigentes. Al mismo tiempo, los Proth esperan a un niño, así que Lone, que siente que ha sido desplazado, se va al bosque y empieza a vivir en una especie de guarida. Posteriormente se encuentra con las mellizas y con Janie y comienzan a vivir todos juntos. Un día, Lone visita a los Proth y descubre la granja en un estado lamentable. El señor Proth le dice que el bebé es mongoloide, entre comillas. De nuevo, eran los años 50, entonces esto retrata no solo los estereotipos y los prejuicios, sino también el lenguaje de época. Que no podrá crecer ni comunicarse y quedará en el mejor de los casos como un niño de tres años. Lone entonces ayuda al hombre a cosechar el maíz que tiene y a limpiar la casa y quemar la basura y se lleva al bebé. En la guarida es que se descubre que este bebé es un prodigio mental, una especie de calculadora que puede resolver cualquier problema. Y es justamente este bebé quien menciona que todos componen un solo organismo, el homo gestalt. La segunda noveleta, El bebé tiene tres años, cuenta la historia de Gary Thompson, un niño escapado del orfanato, que odia a la humanidad y que termina rescatado por la unicompañía. Esta historia se nos cuenta a través de una sesión que tiene Gary con un psiquiatra. Y la tercera novela, Moral, narra la historia de Heap Barrows, un genio de la electrónica, hijo de un padre médico que lo ve como un inútil y piensa que lo que le gusta carece de valor. Heap es echado del colegio y termina en el cuerpo militar estudiando ingeniería, pero como es reservista y es bastante listo, no encaja en el mundo hipermasculino de los militares. Sus virtudes son vistas como defectos, pero Heap persevera y descubre una anomalía en un campo de pruebas de balística. Esto lo lleva a trabar contacto con el resto de los personajes que componen al homo gestalt. Esta última noveleta es una reflexión sobre la moral y la ética a través de Heap, que piensa que el superhombre debe tener no una moral, pues este depende de una sociedad humana, sino una ética, y que esta ética debe consistir en proteger a la humanidad, pues es de allí donde nacen los nuevos seres con capacidades especiales que conforman al homo gestalt. En esta novelita ya los temas de los X-Men, que es 10 años posterior, están presentes. Se encuentra ya la insinuación de la lucha entre Javier y Magneto, el lado suprematista contra el otro lado, el que aboga por una convivencia pacífica entre ambos tipos de ser humano, el homo sapiens y el homo gestalt, en este caso. También está el tema de que el homo gestalt es el siguiente paso en la evolución humana, lo cual recuerda bastante a Magneto. Todos nuestros personajes están oprimidos y son excluidos, se sienten solos porque son diferentes, pero terminan hallando a otros como ellos y encuentran una comunión más fuerte de la que existe entre los miembros de la sociedad. Estos seres realmente se funden en un todo colectivo. También tenemos el tema de la superación de las carencias individuales dentro de un grupo, y el tema de un continuo completarse y enriquecerse hasta alcanzar una especie de comunión universal, lo que nos recuerda un poco a el video pasado, el Hacedor de Estrellas. También hay aquí algunos ecos hegelianos, por ejemplo, la idea de que el espíritu depende de las intersubjetividades, pero el espíritu absoluto depende de instituciones, de grupos de hombres, en este caso de Gestalt. Llama la atención además la prosa de Storgion, que brilla por su impidez y su cadencia y su capacidad de evocación poética. Tiene imágenes verdaderamente sorprendentes, lo cual lo vuelve quizás un poco difícil porque no simplemente describe lo que está ocurriendo, sino que a veces lo elabora en alguna metáfora o en alguna imagen que de entrada no es obvia y requiere un poquito de paciencia por parte del lector. La novela tiene reflexiones interesantes sobre la moral y la ética. Postula que la moral son las reglas que el grupo impone para la supervivencia de cualquier individuo que vive dentro de él, pero la ética son las reglas que rigen el actuar del individuo en pos de la supervivencia del grupo. Problematiza el actuar de los superhumanos, del homo Gestalt. Como no son humanos completamente, sino algo más, y por lo tanto no pueden responder a la moralidad humana, deben estar regidos por una ética, deben actuar de acuerdo con un etos dado por ellos mismos, sí, pero en pos de su supervivencia como especie, que implica la supervivencia de la humanidad. Es un planteamiento nietzscheano hasta cierto punto, la idea del superhombre que se rige por un etos que se da a sí mismo independientemente de lo que se considera la moralidad de su tiempo. Aquí hay una interrelación entre los dos conceptos, como la ética y la moral se imbrican, y hay también una especie de adelanto de la idea de que con un gran poder viene una gran responsabilidad, la idea de que estos super seres tienen que proteger a la humanidad porque en última instancia no son tan diferentes. La humanidad es la fuente de donde brotan estos super seres que conforman al homo Gestalt. En conclusión, Más que Humano es una novela imprescindible, es un clásico, verdaderamente un clásico de la ciencia ficción norteamericana. La prosa de Sturgeon es maravillosa, les va a gustar mucho, bueno, a mí en lo personal me gustó muchísimo. Sirve además mucho para entender el proceso de la evolución de la ciencia ficción, cómo pasa de la época dorada a lo que se conoce como la New Wave. En el capítulo sobre el mundo de Rockanon hablé un poquito sobre la nueva ola o la New Wave. Completamente recomendable, está en esta edición que tengo yo, o también el Fondo de Cultura Económica sacó una recientemente que no he leído, pero tengo entendido que tiene una traducción bastante buena. Recuerden que pueden adquirir mis libros, La Poética Robot y Otros Cuentos, una antología de relatos de ciencia ficción y fantasía, ilustrada por mi amigo y gran artista Rocío de Esforza, o mi novela Los Sonironautas, en pasta dura, también con ilustraciones del maestro Rocío de Esforza. Ambos los pueden conseguir dejando un mensaje en nuestra página de Facebook, contactándose a Grifo Editorial, que yo personalmente se los hago llegar. Avisos parroquiales. A partir del día 17 de febrero, de 5 a 7 de la tarde, es un jueves, en la librería Amoxli, en la Colonia Escandón, en la calle José Martí, número 49, estaré impartiendo un curso, taller de narrativa de ciencia ficción, en particular de cuentos de ciencia ficción, de seis sesiones. Cada jueves, repito, tiene un costo de 900 pesos, aparte en su lugar, porque solo hay un cupo de ocho personas. Pueden también tomarlo por Google Meet, así que solamente escríbanos. Dejen un comentario si quieren, si están viendo este video en YouTube, nos pueden dejar un comentario en YouTube y atendemos con mucho gusto sus dudas. Y si están en Facebook, nos pueden mandar un mensaje en el Messenger y asegurarse su inscripción. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó este video, no olviden dar like, compartir y sobre todo comentar qué obras les gustaría que abordáramos en siguientes entregas. Sin más que agregar, me despido. Yo soy su amigo, Esteban Govea. Hasta la próxima.